Acabo de leer tu carta de despedida Ay, en ella me decías Que ya no vuelves más Ay, soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billetes Para comprarte un yen Y así todo el mundo recorrerá Ay, pero ya te rincé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Ay, no te me vayas mujer porque te juro que estoy perdido Si no estás a mi lado Ay, no sé qué hacer Si tú te vas Ay, de mi lado, soledad Oye, vida mía Yo te juro que a mí todo se me va a acabar Ay, se va a parar mi respiración Y mi corazón mujer Ay, si tú te vas Mamita buena Yo te juro que me moriré Y a quien no le gusta Se le dan dos tazas Música Y él sabrá dónde estarás Y con quién se fue Yo quiero saber En dónde estás mamita buena Y para dónde vas Y él sabrá dónde estarás Y con quién se fue Solo dime por qué te fuiste de mi lado Mamacita y dime, dime dónde vas Y él sabrá dónde estarás Y con quién se fue Te juro mi vida se va a acabar Y la tierra ya va a temblar mamá Y él sabrá dónde estarás Y con quién se fue Así me lo dijo a mí la vida Cuando todo ya tiene final ¿Quién sabrá dónde estarás Y con quién se fue? ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Solo triste mira Yo te juro que todo se va a acabar ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Me viste cuando me dejaste mami Yo te juro que conmigo acabaste Mira la tierra va a temblar Y mi mundo se va a acabar Ay mujer Ay mi soledad Si tú no estás Ay yo te juro Que todo acabará